Ella me dice que yo soy solo un problema más Que a nadie le importará si de este mundo me voy a Ni la droga, ni el alcohol, ni el eco que ha provocado tu voz Esto que quede solo entre tú y yo Sigo pidiéndole por ti a mi Dios Antes de que mi vida extinga Y la fe que aún tengo se rinda Mami sigas viéndote linda Con ese labial color guinda No quiero arrepentirme Estoy solo, lo sé No quiero volver a hacer lo que el mundo cree He pasado esto muchas veces ya Que no voy a dejarlo pasar Esto que tomé creo que me están poniendo tan fatal Siento que me siguen volteando y no veo nadie atrás Una voz susurra que hoy te tengo que ir a visitar No quiero hacer esto ya No, no sé qué estoy haciendo por favor Ya no, ya no quiero sentir este dolor No, mami corre fuerte porque que ves lo soy Al que le destrozaste con razón Loody Rubén No, yo no estoy No, no quiero arrepentirme No, no quiero arrepentirme Estoy solo, lo sé No quiero volver a hacer lo que el mundo cree He pasado esto muchas veces ya Que no voy a dejarlo pasar No quiero arrepentirme, estoy solo, lo sé No quiero volver a hacer lo que el mundo cree He pasado esto muchas veces ya Que no voy a dejarlo pasar